Es una mujer excepcional, maestra de escuela, de aula, ejerció 12 años, se formó en una de las mejores escuelas de México, la… Escuela Nacional de Maestros. Escuela Nacional de Maestros, pero estuviste con la chela. La escuela, la primaria. Sí. Manuel Bartolomé Cosía. De las mejores escuelas de este país. Sí, con el maestro Pepe, exactamente. Bueno, siempre con una postura en favor de las causas justas. Nos conocemos desde 1994, trabajó conmigo. Hoy, del 2000 al 2005 como encargada de atención ciudadana, que no es cualquier cosa, es atender a la gente, escuchar al pueblo, a los que traen sus peticiones, sus demandas, a los que necesitan asesoría, no todos tienen paciencia, lo decía el general Cárdenas, para saber escuchar al pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios y es la voz de la historia.